Él es Darío Castrillón, un hombre que se dedica a la música y que inició cantando en grupos parranderos y tropicales. En la actualidad tiene dos sencillos en su canal de YouTube. Este artista ha dedicado parte de su vida a recorrer algunos lugares de Colombia para llevar su música y amenizar fiestas de todo tipo. Este tolimense en la actualidad recorre veredas y calles de Andes para ganarse la vida gracias a su talento.